¿Quieres aprender a pasar de esto a esto? Soy Román García Mora y en este tutorial te voy a enseñar a convertir un boceto de una criatura en una ilustración 3D. ¡Vamos al ataque! Bueno, ya que estamos en Nomad, lo primero que voy a hacer es cargar esa imagen de referencia en este menú de Background. Lo primero que quiero hacer es hacer un bloqueo de las formas principales utilizando primitivas de este tipo, esferas y cilindros. Voy a utilizar la herramienta Gizmo para alargar un poquito esta esfera y utilizando el Snap Cube voy a ponerlo en una posición frontal. Voy a utilizar la herramienta de Split para cortar esta esfera en dos partes y eliminar la superior. Ya tengo esta primera aproximación de la cabeza. Voy a volver a utilizar la herramienta Gizmo para aplanar un poquito esa cabeza y voy a seguir añadiendo elementos. En el menú de Escena voy a añadir una nueva esfera y con el Gizmo voy a escalar esta esfera y a colocarla en su posición. Esta esfera me va a dar una primera posición de los ojos. Al añadir uno de estos objetos podemos utilizar la opción de Mirror para tener una copia simétrica. Voy a añadir en este caso un cilindro y con la herramienta Gizmo lo voy a colocar en su sitio. Intentando colocarme en la posición adecuada para ver lo que estoy haciendo y pensando un poco dónde encajaría este cuello. Por aquí yo creo que iría bien y valido este cilindro y voy a aprovechar esta esfera truncada de la cabeza, la voy a duplicar y así tendré la base del busto. Lo que puedo hacer ahora es unir todos estos objetos en un solo elemento de la escena para poder empezar a utilizar la herramienta Move. Para eso voy a utilizar esta opción de Simple Merge. Ahora con la herramienta Move voy a corregir las proporciones de estos elementos para que se parezcan a la referencia que tengo. Ahora que ya tengo las proporciones más o menos encajadas voy a trabajar un poquito más en los ojos. Para ello voy a separar todos estos objetos que había unido para mover las proporciones con la opción de Separate. Y ahora voy a buscar dónde están estos ojos que son estos dos objetos y los voy a volver a unir. Y el resto también los voy a unir y a darle un nombre. Para sacar los ojos voy a volver a utilizar la herramienta Split y voy a dividir este ovoide en dos partes. Y ahora con la herramienta Move voy a empezar a abrir esos párpados teniendo cuidado de que esas esferas o esas semiesferas se solapen. Una vez que tengo abiertos los párpados puedo volver a unir estos dos elementos con un Simple Merge y seguir ajustando sus formas. En este punto ya puedo pensar en volver a crear los globos oculares. Como siempre añado una esfera y con el guismo la voy a colocar en su sitio. Voy a validar esa geometría y si os pasa como me acaba de pasar a mí solamente hemos hecho un ojo podemos ir a la opción de Simetría y hacer un Mirroring. De esa manera tenemos otra vez esos dos ojitos. Y vamos a ajustar la posición de los párpados con la herramienta Move. Voy a empezar a trabajar en la boca de la criatura. Para esto voy a utilizar la herramienta Cris. Una vez que he marcado aproximadamente la comisura de la boca voy a volver a hacer un Remesh. Y utilizando la opción contraria voy a intentar sacar un poquito más el labio inferior. Siempre utilizando la herramienta Smooth para suavizar. La nariz la vamos a sacar de la misma manera. Con la herramienta Cris cuando empezamos a ver cosas raras con los polígonos volvemos a hacer un Boxel Remesh. En este punto voy a unir los párpados con la cabeza. En este caso voy a utilizar la opción de Boxel Merge con una resolución un poquito más alta de 300. Vamos a poner 450 y suavizar con Smooth en la zona de la unión. Voy a trabajar un poquito más en la boca para poder añadirle los dientes. También puedo aprovechar para hacer estas pequeñas arruguitas en la mandíbula superior y marcar el ángulo de la mandíbula. Y le voy a añadir los elementos que me faltan, esos cuernos y los dientes. Voy a utilizar una esfera, la voy a escalar, voy a hacerlos más largos, voy a hacer un Mirror y voy a validar. Y ahora voy a utilizar la herramienta de Drag para mover esa geometría. Para sacar esa ramificación que tiene el cuerno voy a utilizar una máscara. Voy a pintar más o menos donde surgiría esa ramificación. Y en el menú de máscara voy a invertir esa máscara. Y ahora con la herramienta Drag voy a sacar esa nueva ramificación utilizando la herramienta Smooth. Y una vez que ya tengo fuera esa ramificación puedo eliminar la máscara y hacer un nuevo Voxel Rimes. Estoy viendo que los cuernos son un poquito grandes, los puedo hacer más pequeñitos. Y aunque no tengo claro si se va a ver, vamos a hacer una conexión de esos cuernos con la cabeza. Utilizando la herramienta Clay con la herramienta Smooth suavizando y con Chris sacando una pequeña arruguita. Voy a volver a sacar el resto de elementos para empezar a colocar este diente. Y voy a ir haciendo duplicados de este diente modificando ligeramente su tamaño y su forma para completar la boca. Para dar color a un modelo en Nomad simplemente vamos a utilizar todas estas opciones de la esfera. Voy a elegir un color amarillento de base y voy a utilizar la opción de Paint All. Ahora puedo utilizar la herramienta Paint seleccionando un nuevo color. Con esta herramienta directamente voy a pintar la parte superior de esta criatura. Es importante que cuando decidas cuál va a ser el punto de vista de tu render ajustes la geometría para que se vea bien. Para guardar la cámara vamos a dar a este botón de Add View. De esa manera yo puedo seguir moviéndome y ajustando detalles y siempre voy a poder volver tocando en esa nueva vista. Lo siguiente que voy a hacer es crear una serie de luces. He estado modelando todo el rato en este sistema de Matcap. Para ver las luces tenemos que pasar al modo PBR. No voy a usar la luz ambiental así que esta la voy a dejar a cero de intensidad. Y voy a añadir mi primera luz, una luz direccional. Tocando en este recuadro podemos ajustar la intensidad. Yo quiero que sea un poquito más alta. Y voy a crear una luz nueva duplicando esta por ejemplo para tener una luz que recorte la silueta de la criatura. A esta luz sí que le voy a dar mucha intensidad. En este punto ya podemos empezar a sacar diferentes pases de render para luego componerlos en Procreate. El primer pase de render que voy a sacar es el del color. Para ello voy a utilizar la opción Unlit que como ves solamente me muestra el color del modelo sin que se vea la geometría. En el menú de proyectos me voy a ir a la sección de render y voy a utilizar la opción de Transparent Background. Y voy a seleccionar una resolución. Le voy a dar a Export, PNG y envío este render a Procreate. El siguiente pase que quiero sacar es un pase de la geometría. Para eso voy a volver a la opción de Madcap y voy a pintar todo de blanco. Si no me deja con la opción de pintar todo voy a forzar que se pinte todo. Y voy a hacer un nuevo render. Ahora voy a sacar un pase independiente para cada luz. Así que debo ir a la opción PBR. Voy a ocultar una de las luces y voy a volver a hacer render. Aquí tendríamos el primer pase de luces y aquí tendríamos el segundo. Ahora lo que voy a hacer es colocar todas estas capas en un mismo documento de Procreate para empezar a hacer la composición. Voy a partir de este documento y sobre él voy a ir añadiendo el resto de pases de render. Simplemente copiando y pegando. Voy a ocultar todo y voy a empezar poniendo esta capa con el color en modo multiplicar. Antes de añadir las luces voy a crear una nueva capa y le voy a poner un color gris azulado porque esta va a ser mi capa de sombras. Relleno toda esa capa y la voy a poner también en modo multiplicar. Voy a utilizar la opción de máscara de recorte para que esa sombra solamente afecte a la silueta de mi criatura. Y voy a ver qué modo de Fusion utilizo para añadir la primera luz. Normalmente suele funcionar sobre exponer color. Ahí tendríamos la primera luz. En esta capa podemos jugar con las curvas para ajustar esa luz. Y por último añadiríamos esta última luz que quizá puede funcionar en modo trama. Voy a cambiar el color de fondo para tener algo que complemente con el personaje. Y voy a darle un poco más de interés al fondo pintando con un pincel suave en una capa nueva justo por encima del fondo. Espero que te haya gustado mucho y que hayas aprendido un montón. No te olvides de seguir a Domestika en redes sociales. Y si quieres aprender más de modelado 3D dentro del iPad no te pierdas mi curso online en Domestika. Gracias. Gracias. Gracias.